Hola, mi nombre es Beto Sempere y soy el director de Escuela de Danza en Locos Polaromba Puerto Vallarta y ella es Verónica, abuela de algunos alumnos de aquí de la escuela. Yo gustaría compartir que desde que los niños están en este plan de apoyo, pues les ha servido mucho, han cambiado su actitud en casa y pues han aprendido demasiado en la disciplina y sobre todo en el aprendizaje de esta academia. Estoy muy contenta porque han hecho un esfuerzo muy grande tanto los maestros como los niños. Los esperamos este próximo domingo 25 de julio a las 6 y media en el Festival Safari 2021 como cierre de ciclo del fin de cursos del programa formativo para bailar inversátil Adopta un Bailarín. Recuerden que pueden adquirir sus boletos en Hotel Mercurio y también en instalaciones como en Restaurante Rinconcito y en Academia de Danza Locos Polaromba Puerto Vallarta y en redes sociales también. Así es que los esperamos, no falten.